Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claudio y estamos en un nuevo video de Youtubers Live Vamos a continuar con nuestra carrera de Youtuber En el episodio anterior nos echamos como una especie de novia No se si se puede considerar ya novia, sigo con esa duda Pero bueno, en cuanto a dinero nos fue bastante bien Compramos una nueva torre para el ordenador Que eso nos va a permitir ya centrarnos en el tema de accesorios para el ordenador Como es una webcam, un micro, casco, ratón, teclado Incluso una pantalla de monitor, tarea completada, mira como juego, vale, perfecto Y también, otra de las cosas que me habéis dicho es que me puedo centrar ya en el tema de consolas Y en el tema de juegos de consolas, lógicamente Como se está subiendo un video voy a aprovechar para trabajar y ganar dinero 10 horas aunque sea, me da igual, ahora crearé un nuevo video Bueno primero comeré y dormiré, que siempre me insistís en que tenga estas barritas enteras Antes de grabar un video Yo ya sé que es así pero es que muchas veces se me olvida Tengo que estar pendiente de varias cosas Incluso cuando grabo, cuando comento todo y es que se me olvida Las barritas es una de las cosas que menos tengo en cuenta Pero bueno, intentaré, intentaré Vamos a dormir, vamos a comer Que me habéis dicho que me alimente a base de pan y agua O sea que no, ni me preocupe en comprar comida Cosa que bueno, puede ser un poco preocupante En la vida real sería algo preocupante Me plantearía de verdad si seguir en Youtube o no Si me tengo que alimentar a base de pan y agua todo el día Es un poco... Hace ya, no sé si os fijáis cuando cojo la comida Hace ya un poco como... No sé si es muy serio A ver, bebe agua ¿Hace cuánto que no bebes agua? Yo creo que hace 3 meses que no bebes agua Está muy bien, Crao, porque estás aguantando como un héroe Sigue comiendo pan Y ahora pues empezamos a grabar un video Ya que vamos a perder suscriptores Si no seguimos grabando video Escoger juego, vamos a ver que tenemos por aquí Porque podemos comprar incluso un juego nuevo Mira este, este está teniendo bastante éxito Con lo cual vamos a subir de este que es de acción Incluso voy a... Mira, tutorial Llevamos un gameplay Vamos a seguir subiendo gameplays Que podemos hacer el colaborativo Si recordáis también, ya lo tenemos desbloqueado Y me habéis dejado un título un tanto extraño Pero bueno, lo voy a poner Ya os digo que todos los títulos que queréis que ponga En los nuevos vídeos del... Del que vaya subiendo Vamos a poner este Ya tenemos muchos puntos de render Con eso no hay problema Y lo que os digo es un nombre un tanto extraño Pero yo lo voy a poner Si a vosotros os gusta y lo queréis Pues lo voy a poner Y me habéis dicho que ponga Especial Especial, vamos a ponerlo en mayúsculas Jugando Yo solo Me habéis dicho que ponga esto Pues yo pongo esto No tengo ningún problema Especial jugando yo solo Siempre juego solo No sé por qué Entonces pues bueno Puede ser un vídeo especial A lo mejor la gente se mete por curiosidad en él Por el título Por ser algo distinto Pero bueno, ya os digo Si queréis que siga poniendo los títulos de los juegos Que me vais dejando Pues no tengo ningún problema Dejádmelo en comentarios Y yo así haré Un saludo gracioso Para empezar Claro que sí Tenemos 30 bombillas No me había fijado ni en las barritas Con eso ya os digo todo Comentario de otro tema Una transición Perfecto Parece ser que va a funcionar muy bien Este vídeo No lo sé Vale Comentario cantando 4 bombillas Tiene bastantes puntos Ahí como veis Y siguen subiendo Tenemos aquí otra transición Que podemos poner comentario De otro tema Vale Y por último No, nos quedan 2 casillas 16 bombillas Cosa que nos viene genial Eh Mirada asesina Que nos va a venir muy bien Porque nos suman 2 de producción Ahí lo tenemos Ah pues no Estos yo creo que sí Son 2 de producción Y terminamos con un pedazo de final musical Que gastamos 8 bombillas Y nos suman un montón de puntos Como estáis viendo Un vídeo que va a salir Yo creo que realmente bien Vamos a ver Vamos a ver porque Tenemos un montón que editar A ver Empezamos con este Me habéis dicho Que deje Mira Este va a venir genial Que Para que encaje todo Incluso deje algunas escenas Por no poner Lo que pasa que es un poco arriesgado Yo creo hacer esto Mira Vamos a poner este Que coincide con este Este le metemos aquí Este le metemos aquí Y este le metemos aquí Con lo grande que es el vídeo Y solo una flecha no coincide Eso yo creo que Que quiere decir Que va a ser el vídeo muy bueno Ahí lo tenemos Renderizar 12 horas Subida 6 Yo creo que tarda menos en renderizar Porque tenemos una torre impresionante O sea Eso ya es que no debe ni sonar Ni hacer ruido Hay ordenadores No sé si alguno de vosotros tendréis Yo lo antiguo que tenía Era como un avión Que empezaba a renderizar eso Y empezaba a sonar Super fuerte Y parece que la torre iba a despegar Del ordenador Vale Tenemos una nueva carta Como tenemos bastante dinero Y podemos pagar el alquiler En cuanto termine el mes No va a haber ningún problema Pues vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a seguir ganando dinero Que bueno no hay problema 50 dólares Quiero hacer pues un poquito de caja Para empezar a comprar cosas Empezar a comprar juegos Consolas Accesorios para el ordenador Que son muy importantes Ya os digo Y también tengo que mirar Pues el tema de eso De las consolas Y de los videojuegos Por cierto Que no se me olvide Tengo que seguir chateando Con lo que era mi Bueno Con lo que es O con lo que puede que sea O con lo que No sé Con mi amiga novia Que a lo mejor Pues viene bien Vamos a probar Ahí estamos Duerme un poco Crao Sigue comiendo pan Ahora en cuanto termines de dormir Rellena la barrita Vale pues come No sé el qué Pan y agua Seguimos Si me habéis dicho Que siga comiendo pan y agua Pues yo como pan y agua No hay problema No te preocupes Claro vale Entonces Tenemos ahí el tema del dinero Se te han cobrado las facturas Vamos a poner un poquito de agua Ahí Vale Se te han cobrado Salar mercado ¿Cuánto tenemos? 126 Tenemos mucho dinero A pesar de que nos han cobrado el alquiler Pues mira Seguimos teniendo dinero Y seguimos generando bastante Ahora últimamente Estamos generando cada vez más Vamos a ir de compras A ver que nos encontramos Antes de hacer un nuevo video Porque si no Pues nos compramos un accesorio O algo de Mira comida Nada Consolas ¿Qué tenemos de consolas? Cuota del mercado Es que está muy baja La cuota del mercado De todo Yo creo que me voy a esperar un poco Mira PlayStation 2 Vamos a esperar un poquito A que salgan las nuevas consolas Porque esto La verdad que está Mira Podemos también móviles Y podemos tablets Pero esto no sirve Buenas Todo el día estás subiendo videos ¿No? ¿No te cansas? No ¿No ves que no? Vale pues No, no Sigue yendo de compras Felicidades Sele la persona número Se asistiendo en visitar Nuestra tienda online Sigue leyendo para ver Tu fantástico regalo Esto es un virus Borrar Uno Ya no puedes navegar por internet Sin que Lo acosen a spam Claro Es que Pues entonces Oye Nos podríamos comprar algo para casa Empezar a decorar la casa también ¿No? Sale al mercado El esperadísimo orbital Donkey ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo tenemos aquí todavía A ver Vamos para atrás un momento Ahora sí Tienes que salir Y llegué a 50.000 suscriptores Ya era un youtuber conocido Y la habitación se me estaba quedando pequeña Necesitaba algo más grande Un sitio con más espacio Y donde poder hacer Aún más vídeos Necesitaba un piso para mí solo De momento no me voy a ir Chicos No me voy a ir Así que Juegos pues no están triunfando mucho O sea Han salido juegos Top ventas Vamos a ver O mejor valorados Pero es que no No tenemos nada Así que me Que me guste ¿No? Top ventas ¿Cuál es el top ventas? Este Y este cuando ha salido En abril el 26 No ha salido ninguno en mayo ¿Por qué? Si acaba de salir un A lo mejor No sé que ha salido Es que ni me he fijado Entonces A ver un momentito No, pero no te vayas Siempre le doy a la cruz A ver Porque Juegos no tenemos aquí Hemos visto ¿No? No tenemos Que hayan salido en marzo En marzo En marzo En abril Y en abril Pues lo que vamos a hacer Va a ser Comprar algún accesorio Vamos a comprar algún accesorio Que nos va a venir genial Y sobre todo A ver que tenemos de webcam Algo que nos interese Mira esta de 75 130 Sale al mercado Y lo esperadísimo Ah vale Pero son para consolas Claro, claro No son para PC Entonces Me puedo comprar esta Lo que pasa es que me voy a quedar Sin dinero Pero estamos a principios de mayo No va a haber ningún problema Me voy a comprar una buena cámara Claro que sí Vamos a comprarnos una buena cámara Hombre 130 dólares Que nos podemos gastar Pero claro Ahora lo que tengo que hacer Es ir a trabajar Voy a estar un tiempo Sin subir vídeo Pero bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Porque voy a mejorar mi webcam Espero que lo entiendan Que lo entiendan mis suscriptores Vale Sigue Me voy a trabajar más que nada Para asegurarme el tema de Ya viene la pesada A tocarme el ordenador Para asegurarme el tema del alquiler Aunque ya sé que no va a haber problema Abrir Invitación evento Vale Pues nos vamos a un evento Para claro Nos complace invitarle A la presentación De nuestro nuevo videojuego Para saldar en breve El dispositivo Play Studios 2 Esperamos contar Vale Pues aceptar Sí Vamos a ir Claro que sí Entonces A ver que tenemos muchas cosas que hacer Vamos a dormir primero Y vamos a hacer un vídeo Que si no Nuestros Nuestros Pues nuestros suscriptores Se van a cabrear Venga Sigue comiendo Sigue comiendo pan Sigue comiendo agua Bueno Bebiendo agua Vale Y Me gustaría comprar un nuevo juego Pero es que estoy pensando Estoy pensando que me gustaría comprarme una consola Sobre todo Hola Me llamo Isabel Y llamo de Monkey Bank Nos gustaría ofrecerle nuestra tarjeta de cliente Con la que podrá disfrutar De miles de ofertas Como un 2x1 En Badulakes Descuento en bazares chinos Nada Nada Dejar de hablar Despotricar Dejar de hablar Mira más 5 Le ha dejado de hablar tú sola Tu arte troleando teleoperadores Ha encantado a tus suscriptores Vale Por fin Por fin le ha gustado algo a mis suscriptores Vamos a subir un nuevo juego Un nuevo vídeo de juegos Este Hombre Podemos subir Podemos subir un vídeo colaborativo Es que Sabéis lo que pasa Que si subo otro gameplay de esto A lo mejor se cansa la gente Y subir un colaborativo No sé como será A ver Voy a probar Quiero probar Ah no puedo Porque claro Tengo que tener algún amigo Quizá ¿No? Alguien con el que vivo O algo así Un gameplay Vamos a subir otro gameplay Pero es probable que alguien se enfare Vamos a probar nuestra nueva webcam Importante Full HD Claro que sí Resolución estándar No Full HD Ya que tenemos ¿Cuánto gasta? Menos 21 puntos Madre mía A lo mejor me he excedido En comprar Resolución estándar Resolución estándar Vamos a dejarlo así Sin filtro Esto Monodireccional Y esto Estación 1 24 20 Podemos mejorarlo incluso Pero bueno Vamos a continuar 20 puntos No sé si me dará Bueno Con 20 puntos yo creo que sí Porque tenemos 5 más 5 10 Más 4 14 Si ponemos este Tenemos 13 No me va a dejar poner todos Pero podemos poner la webcam En Full HD No vamos a dejar en resolución estándar De momento Vale Tenemos por aquí Un nuevo vídeo de acción Que lo vamos a llamar Pues vamos a pensar Que es como un tipo Call of Duty Vamos a ponerlo 50 0 Nadie Puede Conmigo Por ejemplo Nadie puede conmigo Vamos a ponerlo en HD Ahí lo tenemos 150 0 Muy salvaje todo Pero por qué no Vamos a hacerlo Ya que estamos en un videojuego Pues vamos a Vamos a creernos Que por lo menos somos buenos ¿No? En un juego Vale Vamos a ver Empezamos con un miniclip musical Con copyright Cosa que no me gusta nada Pero que tendré que hacer Por cierto El ordenador se ha estropeado Vale Ahí lo tenemos Perfecto Ahora vamos con una transición Esperemos que no salte el copyright Si no tendremos que pagar Si tenemos dinero Tendremos que pagarlo Espero que no cueste mucho Vale Comentario Es que falta mucho Voy a gastar menos Consejo profesional Porque no tenemos tantas bombillas Como para seguir gastando Ya que quedan bastantes escenas Un comentario corto Mira Nos quedan 11 Y nos quedan 2 escenas No Nos quedan 3 No me va a dar para terminar el vídeo 11 2 Mirada asesina Expresión de felicidad Aquí Ojalá me salga una transición Si pero una transición Con copyright otra vez Vale Y no me va a dar para terminar Creo que no me va a dar para terminar Hombre Puedo poner esta Aunque no sea un final Pero bueno Mira Terminamos el juego Con una mirada asesina ¿Por qué no? Vale Entonces Empezamos aquí con copyright Tenemos 2 de copyright Cosa que no me gusta nada Vale ¿Cómo podemos hacer esto? Importante Esta la podemos poner aquí Pero es que no Tiene que ser alguna de arriba Esta por ejemplo Podemos ponerla aquí Aunque no va a coincidir mucho Esta la podemos poner aquí Esta la podemos poner aquí Esta va aquí Le metemos esta Y por último esta Vale Algo así Y defectos Pues me deja ponerlos todos Ya que hemos quitado un poco de defectos En cuanto a webcam Corren rumores de que solo haces vídeos por dinero Mi consejo es que no hagas mucho caso a estas tonterías Ignorar Desmentir Ignorar Menos 5 suscriptores La mayoría de tus suscriptores no se han creído el bulo Pero otros sí y han dejado de seguirte Bueno No le puedo gustar a todo el mundo Mira Récord en muchas cosas Publicar Y espero que vaya el vídeo Bien De todas formas Vamos a repararlo Si se puede reparar Si ¿Cuánto va? Ah vale Me tengo que ir al evento Vale Pues ¿Cómo vamos a ir vestidos al evento? Prendas actuales Rojo Informal Es que no tengo mucho No tengo mucho Tengo que empezar a comprar ropa Y cosas para casa Porque si no es que me van a Me van a decir que no soy Super mega fashion Entonces yo quiero ser super mega fashion ¿Qué tenemos por aquí? Cambio de gafas Aunque no me gusten estas gafas O sin gafas Vamos a ir sin gafas Hombre Vamos a parecer que somos alguien ¿Podemos ir con esto? No, no, no Informal no Informal no Y de esto pues ¿Cómo podemos ir? ¿Con una negra? ¿Qué puntos subes con una negra? ¿O con una verde? No subes ningún punto ¿Verdad? Aquí he visto Con este 1 Menos 1, menos 1 Informal La roja no me gusta Este Vamos a ponernos amarilla Por ejemplo Ir al evento Venga Y con esas zapatillas Madre mía Voy a dar todo el canteo Con la amarilla Pero bueno No pasa nada Vamos a ir al evento Tenemos que reparar el ordenador Ya os lo he dicho Pero bueno Ahora cuando vengamos del evento Porque no me vas a dejar Si te doy a reparar A lo mejor viene el mecánico Y cuando llegue a casa Está reparado Que bueno Nadie se cree eso Pero bueno Vale pues Vamos a estar pendientes De este juego de Playstation 2 Cosa que no me interesa mucho Pero bueno Vamos a ver que nos dicen Bienvenido a la presentación Del juego Mega No se cuantos Vale Que me cuentas Lo que me interesa De estos eventos Más que nada Es después Para seguir hablando Y seguir conversando Con alguien Este juego Pertenece al género De RPG Y saldrá para Play Studios 2 Vale Y que me cuentas Los preanálisis del juego Nos dan una valoración Muy buena Que vas a decir Si siempre decís lo mismo Con la valoración buena Vale ¿Sigue hablando o no? El juego saldrá a la venta El día de mayo A un precio de 60 dólares Claro Claro, claro Si, si, si Me lo voy a comprar Segurísimo Que me lo voy a comprar Aplaudo de todo el mundo Bueno ya es suficiente Me marcho y vamos a hablar Con alguien Porque me gustaría Encontrar a Ya que no puedo utilizar El móvil Me gustaría encontrar A mi novia Que se me ha olvidado Del nombre Se me ha olvidado Del nombre de mi novia Pero bueno No creo que la encuentre Esta puede ser A ver ¿Tú quién eres? No, no eres Elena no eres Pero bueno Me llevo bien contigo Elena Eso es que he hablado Antes contigo Eh No, no, no Creo que esté por aquí ¿Verdad? Vale Elena Ya está bien No quiero hablar más contigo Eh ¿Qué tenemos por aquí? Porque Por aquí No voy a encontrar a nadie Me voy a hacer fotos Voy a creerme famoso Posar para la prensa Vamos a echar al tío Yo quiero fotos A ver Tengo 50.000 suscriptores ¿Me seguirá diciendo El pesado este Que no soy tan famoso? Gracias Pero ya puedes salir Pero ya puedes salir Aún no eres muy conocido Qué pesado Vale Eh Nuevas cartas Tengo más para el PC Aumentar bombillas Comida Y de casa Vale Pues eh Tengo que comprar cosas de casa Eh Importante Y me quiero echar un amigo Chicos Vamos a grabar vlog Que no se me olvide Siempre hay que grabar vlog Eh Saludo serio Vamos a hacer un saludo Un saludo serio Con 23 bombillas Que no es mucho Espero que me dé Para hacer algo Comentario filosófico Tengo que recordar Siempre venir a los eventos Con las barritas llenas Porque si no Las bombillas Como veis Se me van a quedar cortas Pero bueno Prefiero Que sea un buen vídeo Aunque sea corto Y no terminar el vídeo Como por ejemplo Bueno es que este no me da Vamos a poner una expresión No vamos a terminar el vídeo Como digo Eh Y aquí ya no me dejas Pues nada Hemos terminado Hemos terminado Ya lo editaré Cuando llegue a casa Madre mía No se que vas a editar Porque es absurdo A ver Vamos a quedarnos con alguien Mira este Este Vamos a hablar contigo Contigo nunca he hablado Lo suyo sería Llevarse bien con alguien Eh Muy bien con alguien Igual Eso me lo habéis dicho Igual que me he llevado muy bien Con una chica Que se ha hecho mi novia Llevarme bien con un chico Y así pues a lo mejor Poder hacer algún vídeo Colaborativo o algo así Que sería también Bastante interesante Mira con este he hablado Con lo cual me tengo que quedar Con su aspecto Bueno estoy hablando con él Pero yo creo que no me está Haciendo mucho caso ¿Verdad? Está hablando ahí con la chica Yo no sé Si mi novia está aquí Porque no te reconozco novia Oye Me gusta tu aspecto También tienes barba O es Creo que tienes barba ¿Verdad? A ver habla con él Deja de hablar con este Porque no te está haciendo Ni caso de Amari Y tú Erich Tampoco Es que me tendría que llevar Bien Oye y si me llevo muy bien Con otra chica La otra se enfadará Puede ser Vale has hablado demasiado Uff es que A ver vamos a hablar con No este no Alguien que hayamos visto mucho Este del pelo morado Puede ser No este sí Este lo he visto bastante Yo creo No Pues no Es que No sé si Si repite La gente que viene aquí A lo mejor Puede que repita No lo sé Mira Se ve que nos llevamos bien Con Damari Así que vamos a hablar Con el chico Este Eso es que Me imagino que me lo habré Encontrado en otro evento Que lo tenía Lo tenía por ahí Por contactos Vamos a intentar subir La barrita al máximo Para ver si Conseguimos algo Igual que hemos conseguido Con la chica Que se ha medio enamorado de mí Pues a ver con este Cuando terminemos la barrita No sé A lo mejor que se puede enamorar de mí Que no sé cómo funcionará el juego No sé cómo Cómo irá Pero bueno Tú sigue hablando Y vamos a ver ahora Cuando rellenemos la barrita A ver qué pasa Vale pues ahí estamos rellenando La barrita Queda ya muy poco No sé si A ver qué sale Porque tengo curiosidad A lo mejor se lleva muy bien conmigo Y quiere hacer algún vídeo Colaborativo conmigo Espero que sí Ahí lo tenemos Tener amigos como tú Es genial Seguro que es el inicio De una buena amistad Hasta muy pronto Vale pues hasta pronto Te llevas bien conmigo Quedaos con el nombre de Damari El que tiene aquí El símbolo de prohibición Que yo creo que No sé A lo mejor podemos grabar Podemos grabar vídeos con él Este de seguridad Me tiene un poco harto Yo no sé si cuando sea Bastante famoso A lo mejor le puedo despedir No Es broma Porque es del evento Pero bueno Vámonos a casa Vamos a ver Vamos a seguir subiendo vídeos Y tengo que Vale Ahí tenemos Hola soy del gas Vengo a hacer la revisión De la caldera ¿Puedo pasar? Esto me suena muy raro Ahora no El técnico volverá en unos días Hay que pasar estas revisiones Ah vale 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 Pues habrá que dejarle Ahí lo tenemos Una tarea completada Tenemos nuevas cartas Vamos a sobre todo Reparar el ordenador Importante No sé lo que me Ah no no Digo no sé lo que me va a costar Pero no puedo repararlo yo Estoy estudiando para eso Lógicamente Ya no tiene que venir El tío a repararlo a casa Vale Pues vamos a Lo que nos queda Vamos a trabajar Por ejemplo 30 dólares Repartidor de periódicos Ahora que ha reparado el ordenador Lo que no sé es cuánto durará A lo mejor que te lo repare el mecánico Dura más el ordenador O no tiene nada que ver Me habéis dicho que son 3 cursos de reparador No sé si será así Pero si ya puedo reparar el ordenador ¿Para qué voy a seguir haciendo cursos? No lo entiendo Vale pues hemos ganado más dinero Vamos a dormir Vamos a comer un poco Y vamos a hacer otro vídeo Y después de hacer otro vídeo Vamos a comprar o cosas para casa O comprar nueva ropa O algo Porque nos estamos centrando mucho en Youtube Y le estamos pues Dejando un poco de lado Lo que es nuestra casa Aunque nos cambiemos de casa Ya sé que me voy a cambiar de casa Pero bueno No pasa nada Me habéis dicho que siga aguantando Que siga aguantando Con lo de Con lo de irme Vale Sigue comiendo Agua Vale Ahí lo tenemos Que siga aguantando más que nada Por el tema de dinero Porque luego si no A lo mejor puede que lo pase mal Entonces eso tampoco quiero Ahí está Perfecto Vamos a comer Yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente ¿No? Va a comer una vez más Agua Va a beber agua Siempre digo comer agua Vale ahí lo tenemos Perfecto Ya no hace falta que sigas comiendo Pues Vamos a Mejorar Ir de compras No Vamos a hacer un vídeo Vamos a hacer un vídeo Vamos a hacer un vídeo Antes que nada Porque si no Nos vamos a quedar No Otra vez ir de compras Bueno pues nada Pues vamos a ir de compras Si quieres que vayamos de compras Vamos de compras Una papelera Lámpara de lava Un póster de 5 dólares Un muñeco ¿Y esto para qué sirve? No entiendo para qué sirve Yo quiero ropa ¿No podemos comprar ropa? El portal de decoración más grande de la galaxia Todas las consolas Súper comida Buenas Todo el día estás subiendo vídeos ¿No te cansas? Qué pesada eres Que no me canso Vale pues Vamos a subir Hay cosas que cuestan muy caras Vamos a comprar un simple póster No quiero gastarme más dinero En decorar esta casa En la que me voy a ir En cuanto pueda Vale Ahora sí que Yo creo ¿Por qué no me dejas? A ver Me dejas hacer Escoger juego No sé por qué no me dejaba Escogerlo desde ahí Vale Y ahora sí que podemos Yo creo que hacer Una especie de tutorial ¿No? Tenemos 3 gameplays Vamos a hacer un tutorial O vamos a hacer otro gameplay Y luego hacemos el tutorial ¿No? Porque 3 gameplays A lo mejor para hacer un tutorial Se queda corto No lo sé Vamos a seguir con resolución estándar Sin filtro Continuamos con monodireccional Y estación 1 Que podemos mejorarla Ya lo sabéis De momento pues Yo creo que lo tenemos Más que suficiente Así que Tenemos 35 bombillas Cosa que va a ser más que suficiente Y aquí pues vamos a llamarlo La mejor La mejor arma del No A ver Algo de nivel Vamos a ponerlo Como llegar Al nivel máximo Por ejemplo Como llegar al nivel máximo HD Y así pues Cuando hagamos un tutorial Pues tiene algo más que ver Vamos a abrirlo Ahí lo tenemos Un póster Que no sé dónde lo van a colocar Pero bueno Ahora lo veremos Un saludo molón Tenemos 35 bombillas Cosa que va a ir más que de sobra Teníamos una nueva carta Una transición Comentario filosófico Vamos a gastarnos Toda ahí en En cartas A ver tampoco Porque quedan 7 escenas Y 24 A lo mejor me Se me ha ido Un comentario gracioso Que no he vencido Porque no tenemos otra cosa Pero bueno Creo que me ha ido un poco Comentario técnico 11 Madre mía Bueno venga Aunque no termine el vídeo Me da igual Tengo 9 Me quedan 2 No me va a dar Para todo Vamos a poner un comentario De otro tema Quizá Y me quedarían 5 Que podría poner esto Comentario serio Comentario Venga Comentario de otro tema Y no vamos a terminar Y no vamos a terminar el vídeo Como digo Pero bueno No pasa nada Vamos a poner un comentario serio Y gastamos todas las bombillas Y terminamos Sin despedirnos Así A capón Terminamos el vídeo Vale Pues ahí lo tenemos Vamos a comenzar Este por aquí Este puede ir aquí Y este aquí O directamente ponemos este Podemos poner este Este ya no coincide Con lo cual Podemos poner este Este Y este Por último Ahí lo tenemos Perfecto Y metemos todo Ya que nos da Puntos de render Vale Pues procesamos Interés Sigue teniendo interés Seguramente la gente se queje Porque llevo subiendo Mucho tiempo este juego De guión estamos ganando Seguimos subiendo Interpretación De edición de vídeo Sonido Lo que más tenemos Es ahora postproducción Y luego interpretación Es lo que Con lo que empezamos Más fuerte ¿No? Empezamos así O sea que Una nueva carta Que es 12 bombillas Cítica enfadado Madre mía Tengo un punto Ah no No tengo ningún punto Que puedo desbloquear Me imagino Vale Vamos a aprovechar Sobre todo Para hacer una cosa Que va a ser Quería Aquí Porque Con quien me llevaba muy bien A ver A ver Esta Esta Vamos a chatear contigo Yareli No quiero perder relación contigo Debes esperar a que termine De subir otro vídeo Vale Pues nada Esperamos ¿Qué vamos a hacer? Pues trabajar Para seguir ganando dinero Ya que Youtube todavía No nos mantiene Por así decir Bueno Si nos mantiene Pero quiero seguir ganando dinero Para un futuro Para seguir comprando cosas Seguir comprando cosas Para el ordenador Si tengo que comprarme Una nueva torre Me compraré una nueva torre Pero tengo que Seguir ganando dinero Lo que me hacen falta Son bombillas de estas Ya que Aunque me siga comprando accesorios Luego no los puedo potenciar Al máximo Como estáis viendo ¿Qué pasa? Vengo a jugar un rato Pues juega en tu ordenador Cómprate uno Pesada Vale Sigo ganando dinero ahí Vamos a dormir El más visto Perfecto Seguimos ganando experiencia Y vamos a Comer Vamos a seguir comiendo Yo creo que con 3 Tenemos suficiente Y ahora pues Yo creo que voy a comprar algo Estamos a 13 de mayo Y tenemos un montón de dinero Y ahora pues vamos a seguir Teniendo dinero Pues porque vamos a Vamos a seguir subiendo vídeos Lógicamente Sí Se puede decir que sí Me mantiene el dinero de YouTube Porque tengo que pagar 80 de alquiler Y yo creo que Con una más de comer Tengo Bebe un poquito más de agua Y con 80 Pues mira Es que en un vídeo Casi consigo el dinero Vale pues Vamos a hacer A ver Nuevo vídeo de juegos Puedo comprarme una consola Lo que pasa que es que Ya verás Como va a ser comprarme una consola Esto no ¿Verdad? Esto son Me imagino que Aventuras Vale Es para Para clasificarlos A ver un momentito Vamos a ir de compras Y vamos a comprar Eh No sé dónde han puesto el póster Seguramente en esta pared Si no lo vea No No lo sé Vale Pues Tema de consolas Es que no Es que la cuota del mercado Esta tiene un poquito más Nos compramos la La Play La Play Studios 2 No sé cuándo saldrá la nueva Pero a lo mejor sale la nueva Y esta me deja un poquito tirado Me voy a comprar una consola Chicos No sé cómo lo veréis Vamos a comprarnos una nueva consola Así Sin pensarlo Venga Una nueva consola tenemos Como estamos ganando dinero Con los Con los vídeos y demás Pues no pasa nada Y puedo pues Mientras Subir un nuevo juego O podemos ¿Qué podemos hacer? Mira ya ha venido Perfecto Vamos a abrirla Y de momento no tengo juegos Para esta consola Con lo cual me tendría que comprar uno ¿Verdad? Ahí tenemos para hacer A ver Vender No, no, no quiero venderla Nuevo vídeo de juegos Pero no tengo No tengo para la consola Con lo cual Tengo que comprarme uno ¿No? El dinero me da O sea que vámonos de compras Y el nuevo juego ¿Cuándo salía? ¿Cuándo nos han dicho que salía El juego de las consolas? No me acuerdo Pero vamos a ver Porque Tenemos A ver, a ver, a ver Un momentito Mis consolas Vamos a ponerlo Solo para esta Hola Crao Tengo que buscar una cosa en el ordenador Será un momento No te dejo Mayo 10 Mayo 12 Mayo 13 Estamos a mayo 14 Mayo 14 Tiene Es que tiene poco Vamos a esperar que salga el nuevo Vamos a esperar que salga el nuevo juego A la que hemos ido a la presentación De todas formas Para que no se quede en blanco esto Podemos subir un tutorial O podemos ir Es que No, no quiero seguir No Invitación a evento Vale Vamos a ir al evento Perfecto No se cuando será El 18 Pero ya os digo Que es que no se cuando salía El nuevo juego Cuesta 60 dólares Pero Vamos a hacer uno nuevo Se que voy a perder Por seguir subiendo De este juego Pero así hacemos tiempo Vamos a subir el tutorial Ya que tenemos Un montón de gameplays Tenemos Bueno Suficientes bombillas Yo creo Tendríamos que tenerlo al tope Pero bueno No pasa nada Resolución estándar Esto lo tenemos Esto lo tenemos Vamos a continuar Vamos a llamarlo Como O sea Nos vamos a dejar de líos Como ser el mejor Punto HD El primer Tutorial de este juego Vamos a ver si funciona De todas formas Empezaré a subir de esto Porque me veo Que va a salir una nueva consola Y me va a dejar tirado La Play Studios 2 Tenía dinero suficiente O sea que me quería pegar Ese capricho Y ahora veo Que me vais a dejar comentarios Pero porque la compras Iba a salir la nueva Has perdido el dinero Ya me veo así Pero bueno No pasa nada Comentario filosófico Que siempre me cuesta 9 bombillas Y me deja tiritando No me va a dejar terminar el vídeo Como antes Pero bueno mira Podemos poner una expresión de felicidad Simplemente reírnos Has superado un reto fácil Pues nos reímos No hablamos Porque si no Gastamos bombillas Vale Y aquí sería ideal 1 de 4 y 1 de 5 Para terminar el vídeo 1 de 4 Perfecto Y 1 de 5 Si apareciese de este icono final 1 de 5 1 de 1 Vale Me vale Me sirve Terminamos el vídeo Que es lo importante Siguiente Y vamos a ver Vamos a ver Porque esto lo podemos dejar aquí Este le podríamos dejar Aquí Que es perfecto Continuamos con este Para que funcione Continuamos Ahora ya no me van a coincidir Pero podemos poner este Podemos poner Es que si ponemos este Si es que es la única forma De que coincida Me va a dar igual Porque va a haber Algunas que no van a coincidir Pero bueno No pasa nada Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Render 12 horas Interés un montón Mucho interés Me viene perfecto Subir un tutorial de esto Mira de guión Hemos subido un montón De interpretación también Subimos todo nivel Mira de edición de vídeo Hemos subido dos O sea que ha ido perfecto Vale chicos Pues nada Bastante bien El episodio de hoy Yo creo Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Esta serie Ya sabéis Seguidme dejando sugerencias Que podemos hacer Sobre todo con la nueva consola Yo creo que me voy a comprar Algunos de los nuevos juegos Para subir ya También gameplays De la nueva consola De la Playstation Studios 2 Que bueno Es la Playstation 2 Y nada Seguidme dejando nombres Para futuros vídeos Que queréis Me da igual Que tipo de nombre Para un juego de acción Para un juego de RPG Dejadme los nombres que queráis Y yo los pondré En el siguiente episodio Así que nada Espero que os esté gustando esta serie Ya sabéis que cualquier like Me voy a dar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia lo podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto